Hoy nuestros pasos nos llevan a hacer realidad una ilusión aquí, en el Hospital de Manises. Ilusión de toda mamá, como Sandra está esperando a su segunda bebé. Elia será su hermanita y Mari Carmen de nueva abuela. Hola chicas, buenos días. Hola, buenos días. Sandra, que tú estás embarazada, ¿de cuánto? De 24 semanas. 24 semanas. Y a una mamá, una futura mamá, ¿qué es lo que más ilusión le puedo hacer cuando está de 24 semanas? Pues poder verlo y tocarlo. ¿Al bebé? Al bebé. Bueno, en este caso tocarla, porque es una nena. Una nena. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien. Allá vamos. Claro que sí, ganas de ver a su futuro bebé, pero además de verlo, tocarlo. Para eso la recibe Raúl. ¿De qué semana estás? 24. 24, muy bien. En este caso lo que vamos a hacer va a ser una ecografía preventiva antes de la semana 32 en semana 28. Aquí podéis ir rellenando los consentimientos. Carlos, aquí en el Hospital de Manises cumplís sueños, ¿no? Porque aquí hacéis. Sí. Bien, bueno, nosotros cogemos lo que es el volumen de las mujeres embarazadas y hacemos una impresión en 3D. Es decir, lo que hacéis es como un bebé en 3D para poder tocarle, para poder verlo. Eso es, correcto. Sí. Sandra tendrá que esperar hasta la semana 32 de gestación. No así, Tamara y Óscar, su cita para ecografía con Fernando, jefe de ginecología, es hoy. Hola, Tamara. Hola, buenos días. ¿Vienes a hacerte la ecografía? Sí. Venga, pues vamos a ver a los bebés. Son dos gemelos y sus caritas, ahí están. Muy importante para nuestra visión, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Pues ahora mismo estamos haciendo una ecografía a Tamara, que está de 30 semanas. Es un embarazo gemelar. Pues vamos a intentar tomar unas imágenes en tres dimensiones para conseguir el muñeco, el bebé 3D. ¿Qué se siente cuando ves a tus bebés? Pues la verdad es que es una ilusión muy grande. ¿Y qué crees que vas a sentir cuando los puedas tocar? Pues la verdad que no lo sé, porque es la primera vez que vamos a poder tocar a los bebés antes de que nazcan. La verdad que tenemos muchas ganas. ¿Ganas la mamá y el papá qué dice? Hombre, claro, pues muchas ganas también y pues nada, esperando que salga todo bien, que estén sanos y que el parto vaya bien también. Ilusión y ganas de ver y tocar a sus pequeños porque de una ecografía en apenas cinco horas los bebés 3D cobran vida. Nosotros recogemos la ecografía de los 3D, cuando se van a hacer las ecografías en la semana 28-32, lo convertimos en un modelo tridimensional, lo lanzamos a la impresora. El resultado de aquí es un molde. Ese molde lo utilizamos nosotros para hacer este compuesto de materiales, que mira, que queda con un terminal. El tacto incluso es muy suave. Parece carne, ¿verdad? Todo un sueño para futuras mamás y también para aquellas, para quienes el tacto es más que especial, como Silvia. Silvia, ¿tú eres mamá? Sí, sí, soy mamá. ¿Qué tienes? Tengo dos chicos y dos chicas. ¿Y a los tres primeros los has podido ver? Sí, a los tres primeros sí. A la que no he llegado a ver ha sido a la pequeñita. ¿Por qué? Porque ya la retinosis ya la tenía más avanzada y las ecografías, y eso pues ya no las he podido ver. Esto para la gente que no puede ver es casi un sueño. Es un sueño, es un sueño. Tiene sus ojitos, su nariz... Y tacto suave. Su boquita, sí, sí, es muy suave. Porque así lo invisible se hace ver y se hace posible. ¡Gracias!